Kevin Ford de 54 años ha llegado al último día de su trayectoria en Burger King, tras casi tres décadas de servicio inquebrantable. A lo largo de estos años mantuvo una asistencia perfecta, sin una sola falta en su trabajo. El restaurante se encuentra ubicado en el aeropuerto de Las Vegas, donde Kevin desempeñó su rol final como cajero. Durante la emotiva despedida, Kevin recibió una bolsa con su nombre y una serie de regalos en reconocimiento a su compromiso. Entre los objetos que sacó de la bolsa, se encontraba una entrada de cine, un paquete de saladitos, un vaso plástico, un par de llaveros y un paquete de pastillas. Sin embargo, la hija de Kevin, Serena, no quedó satisfecha con estos regalos. Entonces Serena tomó medidas y compartió en redes sociales un emotivo mensaje. Soy Serena y el hombre en ese video es mi padre. Ha estado trabajando durante 27 años en su empleo y efectivamente nunca ha faltado un solo día. Fue así que Serena creó un GoFundMe, una plataforma ampliamente utilizada en redes sociales para recaudar fondos destinados a diversas iniciativas. Al final hubo 13.500 donadores y la suma total recaudada ascendió a 402.000 dólares superando las expectativas.